Alicia para Alicia Ana Rosa con demandas a María Patiño, Sálvame y Alba Carrillo por Jorge Pérez y tremendos bulos y mentiras. Alicia que se ha convertido en la protagonista después de todo lo sucedido entre Jorge Pérez y Alba Carrillo. Ayer Sálvame decía y volcaba comentarios muy duros sobre ella, se dejaba caer. Bueno no, directamente decía Miguel Frigenti en redes sociales que Alicia está haciéndose la víctima y encantada con toda esta situación porque así iba a firmar por supervivientes que estaba haciendo negocio. Otros comentarios también igual de feos venían por parte de un avilés que decía que se había mudado a Madrid para tener controlado y atado en corto a su marido. Toda esta situación nos venimos advirtiendo que actúan por lo legal o lanzan un comunicado diciendo que van a poner demandas, denuncias y querellas para pararle un poco los pies a la fábrica de la tele o la cosa se va a enturbear todavía más. Y en este sentido Alicia ha paralizado a Ana Rosa, ha paralizado la mañana de hoy con un comunicado muy amplio en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram emitía un comunicado como decimos muy extenso que a muchos le va a sorprender. Recordemos que ha tenido que tragar carros y carretas después de que Jorge Pérez se sentase el sábado en fiesta y bueno, reconociese los hechos. El domingo se sentaba Alba Carrillo. Ha sido un fin de semana sin duda muy duro. Se le ha acusado, como acabamos de comentaros, que está queriendo hacer negocio con todo esto y firmar por supervivientes, aunque ya Marta López reconocía que esto se lo ofrecieron el año pasado y no quiso, así que este es el nivel. Están yendo a por ahí en todos los sentidos. Y Alicia responde de una manera que a muchos os va a llamar la atención. Y es que tal y como se hacía eco el programa de Ana Rosa por medio de la propia Ana Rosa Quintana y de Joaquín Prat, porque el comunicado se producía en el mismísimo momento en el que estaban emitiendo el club social, la cenada, 40 minutos, poco antes de la una de la tarde, Alicia decía lo siguiente. Todo lo demás a un momento en el que Jorge se tenía que haber apartado e irse, en el que sí, por supuesto, se equivoca y me falta el respeto, pero en el que no ha habido beso ni nada de lo que están diciendo y han jugado con las imágenes para que así sea todo, todo, todo lo demás. Las barbaridades que están diciendo y haciendo es mentira. Insiste un poco en el comunicado que también hacía en el día de ayer Jorge Pérez, que también hacía un día antes Jorge Pérez diciendo que se están diciendo muchas mentiras. Recordemos que el domingo Jorge Pérez se colaba en fiesta después de que Socialite y el programa de María Patiño dijese toda clase de barbaridades, como que había muchas más mujeres, como que había mucho, bueno, todo eso Jorge Pérez ya lo confrontaba colándose en directo y 48 horas después vemos como su mujer en la mañana de hoy vuelve a insistir en lo mismo. Ella confía en que no hay beso, es cierto que eso no nos queda tan claro, pero lo que sí que tiene claro la mujer es que ni hay más mujeres, como están diciendo, ni está haciendo negocio, como dice Avilés, ni lo que está diciendo Frigenti, ni lo que está diciendo Sálvame, ni la fábrica de la tele. Este es un comunicado contra el programa de María Patiño una vez más. Su marido cargaba contra Socialite y hoy, en el día de hoy, ella carga contra el programa de ayer lunes, de Sálvame, que fue terrorífico, que cargaba contra todo y contra todos. Y lo dijimos ayer, un programa que presume de ser feminista estaba despellejando a una mujer. Laura Fá, que casi nunca estamos de acuerdo con ella, ponía un poco de cordura diciendo que si el discurso iba a ser este le parecía lo peor, que si se iban a poner a criticar a una mujer a la que le han engañado, que le parecía un discurso terrorífico. Y en este sentido concordamos perfectamente con lo que decía Laura Fá. Lamentable lo que hacía Sálvame, lamentable lo que hacía la feminista de Pacotilla, María Patiño, lamentable lo que decían sus colaboradores, lamentable todo lo que sucedía en Sálvame. Y eso es lo que ha propiciado que Alicia tenga que aparcar ese dolor por un momento y volcar sus sentimientos en forma de un comunicado. Que eso sí, empieza denunciando las mentiras de la fábrica de la tele, las mentiras también de la productora de Ana Rosa, porque está diciendo que se están jugando con las imágenes, que se están dando a entender, pues que se están trucando un poco las imágenes como para que parezca que se liaron, que hubo beso. Ayer en Sálvame apareció una señora que decía que era testigo y que había visto tocamientos incluso, bueno, en las partes íntimas de Jorge. Es decir, también se llegó a decir como que había desaparecido durante un tiempo, que se había ido a un hotel, que se había ido a un sitio escondido. Barbaridades que Jorge Pérez desmiente y que desde luego parece que Alicia no cree en absoluto. Y es que lo que continúa diciendo en su comunicado es precisamente, pues eso, que le cree, vamos, a pies juntillas. Dice, somos luz, somos familia, somos valores que a la oscuridad, a los malvados, que aquí podríamos poner la cara de María Patiño, a los que no tienen, a los que le hacen daño y esto es lo que tenemos que pagar, lo digo por una esposa que sí, que la ama, que la quiere con locura y que tiene que trabajar el perdón y la relación con él, ya que ahora mismo está todo muy reciente y hay un gran dolor en mi corazón. Alicia reconoce que le ha hecho daño, que le ha fallado, que no estuvo bien, pero reconoce que todo esto se está magnificando, se está llenando de mentiras por parte de las fábricas de la tele y de otros programas de Telecinco que no señala porque es donde trabaja Jorge, pero también está medio señalando, como decimos, a fiesta, porque está trucando las imágenes de Izeo porque dice que no hay beso y las imágenes o los comentarios de los colaboradores y de la mismísima Emma García confirman lo contrario. Y Alicia lo deja muy claro, sé lo que verdaderamente ocurrió ahí y es muy diferente a todas las barbaridades que se están diciendo. Él se equivocó al no irse y apartarse, era su responsabilidad, pero creo que su arrepentimiento y perdón que ha mostrado valdría ante una sociedad con valores y que él tiene que volver a recuperar y trabajar. Es decir, está señalando cómo somos una sociedad sin valores, cómo los programas de Sálvame o de Telecinco no carecen de ellos, cómo el público no perdona eso y cómo Jorge Pérez tiene que trabajar esos valores porque ciertamente reconoce que le ha fallado. Aún así concluye Jorge y yo hace 12 años que nos prometimos amor eterno, creamos una familia de cuatro hijos y por supuesto que hemos pasado momentos y desafíos dolorosos como cualquier matrimonio, pero el amor lo puede todo y estoy aquí para apoyarle y él para apoyarme a mí y poder seguir construyendo este amor eterno e incondicional basados en valores como la alegría, la felicidad, la tristeza, el perdón, el arrepentimiento. Son todos enseñanzas, dice, que tenemos que aprender y superar en este plano terrenal, esto es la vida y esto es lo que predico y como tal lo aplico a mi vida. Lo que estas personas no saben es que la oscuridad sirve a la luz y a nosotros esto nos hará mejor y más grandes para así poder dar más a este mundo al que tanto amor verdadero le hace falta. Sin duda el comunicado es muy completo, ya os decimos que trabaja todas las líneas, reconoce el error de Jorge, reconoce ese amor incondicional por él, que le va a perdonar, que Jorge se va a superar y denuncia por completo las prácticas de María Patiño de la fábrica de la tele e insistimos también de Telecinco porque fue Fiesta el que emitía esas imágenes, Sálvame dice que hay muchas más, que hay cosas en las que se ven temas todavía peores, pero Alicia insiste, se están trucando las imágenes, se está dando a entender que hubo besos y más cosas de las que realmente hubo. En este sentido confianza al 100% por Jorge, reconoce su indignación, que le ha fallado, que le ha, bueno, le ha decepcionado, pero que ni mucho menos esto va a tumbar su matrimonio. ¿Qué os parecen sus palabras? ¿Os parecen que están, como nosotros creemos, sacando los colores a la fábrica de la tele? A María Patiño, ¿qué te parece su perdón? ¿Qué te parece la actitud que tiene hacia Jorge, hacia los medios? Déjanos tus opiniones, déjanos tus impresiones, que te vamos a estar escuchando muy atentamente. Y si te ha gustado este vídeo, danos un like. Y nada, hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!